mis perronzones y picudones good morning a todos en este domingo de después del 14 de febrero o sea que como les diré pues hombre se hagan de cuenta que a media semana fue el 14 bueno más ahí cuéntenle para acá cuántos días han pasado si este domingo aquí les voy a contar algo rapidín aquí que me ha estado pasando con este carro con estas baterías ya saben son de la marca esa de la autopartes es anaranjada que hay por ahí en todo el en toda la unión americana y el detalle es que estas baterías son supuestamente de tres años de garantía y estas baterías apenas tienen van a cumplir o cumplieron exactamente un año ahorita en este 24 en enero para ser exactos porque por aquí traen un por ahí traen un este una marca que lo dice de cuando son bueno les voy a contar es que siempre esta pinche baterías me estaban dando muchos pedos y la llevé al autopartes a calar las baterías porque yo siempre yo empleaba al carro para que prendiera siempre lo empleaba siempre echaba con el otro carro le echaba corriente para que encendiera con aquel siempre venía y le y le ponía los cables bueno entonces la cosa es que para que no les pase solamente estoy compartiendo para que no les pase yo siempre llevaba la batería las baterías inclusive a veces las dejaba yo vaya cargando porque no me las querían hacer válida la garantía porque ellos cuando le ponían el test de el test de este cómo se llama o sea a ellos las prueban y si ven que ya está deteriorada pues si te dan otra si no pues ahí te la hacen cansada y la cosa es que miren para que no les pase esta batería sus postes o sea sus terminales que en este caso serían estas tienden a fallar ya que estos tornillos como yo no me he dado cuenta siempre quedaba flojo me quedaba flojo me quedaba flojo aquí este y yo no me había dado cuenta porque siempre la quitaba o la que me quedó un par de veces para ser honesto pero yo no me daba cuenta que quedaba flojo entonces los de la autoparty me decían las baterías tan buenas las baterías todas están este todas cargan normalmente no no sé en el examen en el test que ellos hicieron pues no 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 les marca que las baterías están débiles o que no retienen la carga porque pues están muy jóvenes pues las baterías pues para que me entiendan pues por sus siglas en español entonces lo que pasa la terminal estaba floja yo no me daba cuenta yo siempre de atornillado y atornillaba y me quedaba floja y entonces con una sola batería no daba la suficiente los suficientes amperajes que el carro requiere para encender y solamente les quería compartir eso mis cabo y su vaqueros porque no quiero que a ustedes les pase lo que a mí y vayan a hacer un gasto de vale cuando sus baterías aún están buenas yo ya andaba casi chillando que siempre tengo que andar echándole cable con aquí el carro y ya me estaba enfadando pero hasta hoy descubrí que que la terminal queda floja entonces ya yo hice un invento un le metí un pedazo de cobre y de un alambre pelea un alambre común de cualquier alambre que tengan eléctrico y le arreta que hay adentro para que el tornillo enrosque bien y haga buen contacto y si luego luego lo puse y en cuanto le conecte los cables de aquella los cables de la batería de aquella está en corto luego luego encendió por qué el contacto estaba malo entonces se las dejó para que no les pase y no hagan el gasto que por poquito yo ya lo hacía y ya se ya ven que las baterías pues no cuestan 10 ni 20 pesos están están caras y ya en dos baterías pues ya se va lo de casi media semana de jale y eso era todo mis cabo yo voy a seguirle por aquí en este domingo después del 14 voy a echar un trago me voy a echar un trago de esta chingadera espero que no les moleste cámara mis vaquerones chau y guau miren aquí tenía hasta otro para echar echar cables pero pues ya este yo creo que lo voy a omitir y y y y y